A la clínica Magdalena fue ingresado un hombre quien presentaba heridas con arma de fuego trasladado por organismos de la Cruz Roja. Se trata de un joven de 18 años, quien al parecer habría recibido varios impactos con arma de fuego en el corregimiento del Llanito, en hechos ocurridos sobre las 11 de la mañana de este viernes 19 de enero. El joven se encuentra recibiendo atención médica en el centro de salud y se desconoce hasta el momento cuál sería su estado actual. Las autoridades se trasladaron hasta el centro asistencial, así como hasta el lugar de los hechos, para realizar las respectivas investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido.